Porque en política estamos bregando con gente que tiene su inteligencia, su poder. Estamos bregando con estructuras de poder fáctico que son visibles. Y estamos bregando con estructuras de poder fáctico que no vemos, pero que sabemos que son determinantes. Por ejemplo, el poder norteamericano. El poder norteamericano, si Estados Unidos no puede salir a decirle a Leonel Fernández usted no puede ser presidente porque usted se estabiliza. Usted es un ente polarizante en esta sociedad. Y ahí está. Nosotros decíamos, Leonel no se va a reelegir porque los gringos lo van a vetar. Los gringos lo van a vetar. Y lo pararon. Bush le ofreció personalmente a Leonel ser miembro de la junta directiva de la Barrigol. le ofrecieron apoyarlo en la OEA. En la OEA. Y yo hace como cinco semanas estaba hablando con un compañero de la corriente federalista. Y yo les decía, Leonel se quiere tirar otra vez. Entonces, ahorita comienzan a sacarlo. No duden ustedes. ¿Ahorita? Ya comenzaron. Ya comenzaron. Lo tucano. Lo tucano. No duden ustedes que Leonel Fernández diga que no va en los próximos días, en las próximas semanas. Porque es una forma de decirle, oh, pero tú no puedes. No duden ustedes.